Cuando quedé viudo fue un salto al vacío importante. Entendí lo que es el esfuerzo de criar tres chicos. Eso me hizo más fuerte. A veces te tratan muy mal, ¿viste? ¿Por qué? Porque saben que yo soy el John Lennon del túnel y ellos creen que no es una profesión para alguien que sea padre. Te dicen vago, te dicen, eh, este es sucio que vas a laburar. En diciembre del 98 vengo por primera vez al túnel. Acá no había nada. Una lamparita sola había allá, no estaba pintado. Llegué yo y empecé a hacer música. Empecé a cantar en inglés. Yo lo tomé como un trabajo. Ya desde el primer día. Y yo vine y le dediqué 20 años de mi vida acá. Estoy guardado de trenes, está el que se ganó la vida, está el soldado jubilado sentado ahí. Yo le doy música a la gente. La gente pasa por acá y se va con un tema. Lo que le gusta mucho es una monedita. Me gano la vida con esto. Me gustaría tener una guitarra acústica nueva, así. Hace 20 años la buraca no me la puedo comprar, ¿entendés? Yo cuando empecé a cantar acá no sabía cantar en inglés, ¿viste? Yo estaba chique, chique, chique. Entonces vino un día una persona re generosa. Me trajo tres discos vinilos. Los Beatles, el álbum blanco, Abby Row y otro más no me acuerdo. Me trajo un libro con las canciones de Los Beatles traducidas. Para mí eso fue, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y ahí empecé. Venía a tocar otro pibe acá. Se hacía pasar por mí. La gente en las redes estaba confundida. Me estás cagando el hogar, le digo, ¿entendés? Resulta que se me ocurre sacarlo y allá había un polizonte, un federal. Dos o tres días después de esa pelea aparecen dos policías sin placa, vestidos así nomás, con una situación de un juzgado. A la tarde vengo con la gacetilla y se las mostré a todos. ¿Vos sabés qué hizo la gente? ¿Sacaron los teléfonos? ¿A dónde, Ernesto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso fue a las redes. La gente quiere que siga estando, que siga viniendo, que siga aportando la cuota de amistad musical para que esto florezca, ¿viste? Gracias. No alcanza, pero es generosa la gente. Mientras sea eso, la generosidad, a mí me alcanza como persona. Pero trato de acumular horas que se vuelvan dinero. Un día pasó Sergio Dennis, bajó, se paró allá, sacó un billete de cinco a mango, lo tiró así, me lo quedé mirando así, le dije, che, mi vieja te escucha a vos, le digo. Agradecido al tipo, ¿viste? Yo estaba cantando. Cuando no está se siente la ausencia, es un vacío, pero cuando ya vas escuchando la guitarra o lo escuchás cantando a él, que encima la acústica que hace acá del túnel es increíble, es muy lindo, la verdad que sí, sí, es para disfrutarlo. La muerte de mi esposa se debió a un ataque de asma fulminante. Se me murió en los brazos, a mí. Me se agarró de sorpresa. ¿Qué te puedo decir? Es un malo. Imagínate que no hay余DA Se me hacerede pequeño etcétera. Es un malo que no te pierda una acústica. Tuvimos que crecer todos juntos Me marcó mucho Hasta el día de hoy Muchos dicen ¿Por qué no te buscás otra mina? Y yo, digo la verdad, por mis hijos Lo doy todo, ¿entendés? Quiero estar con ellos Hay que darle tiempo a ellos Al túnel, a la gente No tengo tiempo para otra cosa I hope someday Will you join us And the world Will be the one